... Respecto al idioma de María, el dios de Pilano se va enfermo para Guayacanal, donde estaba el niño que lo curaba todo, que se las traía, y lo convenció tanto el tratamiento que le hizo el niño, que él salió de ahí convencido que estaba curado de un problema que tenía en la piel, y de un problema mucho mayor en el corazón, porque estaba locamente enamorado de la pude juega, y él quería sacarse a la pude del corazón, y el niño le dio un rebaje, que con eso pues se la sacaba. Pero que va, los días pasados y él cada día estaba mucho más encoñado de la pude juega, y entonces se dio cuenta que el niño era un falsante, pero ya él le había hecho la canción, lo convirtió en una celebridad, el niño se volvió famoso, llegaba gente de Bogotá, de todas partes de la provincia, a consultas con el niño, esto a merced pues a la composición que le hizo el niño de Emiliano. En el caso de la pibientica, la bebida quizás de los mayores, los jóvenes no alcanzaron a conocer ese juego, de una bolita de pibienta que con unas tapas de botella la esconden, la llevan y la traen, y la gente le apuesta, le van a la tapita, y si no está ahí, pierde. El niño de Emiliano se fue para San Juan, él estaba recién casado con Carmen Díaz, y la plata que se ganó, cuarenta pesos en esa época, durante tres días de la ronda, la perdió en la pibientica, se lo despaucaron, se puso a jugar, perdió, y entonces salió para Villanueva, sin saber cómo enfrentarse a Carmen Díaz, que era una pantera, para decirle que iba sin plata, que había perdido una buena plata, pero iba con unas ansias inmensas por estar con su mujer, la había enamorado de ella, tres días por poder ir a la casa, iba desesperado por llegar. Juan le llegó, le dijo, Carmen, te tengo dos noticias, una buena y otra mala. Le dijo ella, bueno, decí que la buena primero, la buena, mi amor, es que vengo con una urgencia por estar contigo, que necesito acostarme contigo ya, que vengo desesperado. Ajá, y la mala, la mala es que perdí la plata de que juego la pibientica. Le dijo así, bueno, eso, eso no es que voy a dar, eso vaya a comer ahora, viste. Lo tuvo quince días en cuarentena, durmiendo la sala, y no había manera que lo dejara rimar. Entonces, eso, y lo contaba él, y tengo de su boca actualmente, los versos que por esa situación de castigo, él compuso. Él tenía una puerta allá en la casa, que la estaba bien gordando para la Navidad, y él le dice una puerta bonita, pestañona, ojo verde, así una gorra, que caminaba como coqueteando. Y entonces, cuando Carmen no quería nada conmigo, yo aprovechaba, ya como a los quince días que yo estaba allá, que no me encantaba, cuando ella se iba a centrar por el mercado a comprar la carne, yo llegaba hasta y me ponía la puerta. Entonces, él le puso unos versos que no están ahí para ir a la ley, que lógicamente los primeros de la grabación comercial hicieron los hermanos su letra. Entonces, los versos dicen, Y con más de los quince días, me enfermé de la cabeza, y me cogí una puerta, una puerta que tenía, y yo me cogí una puerta, una puerta que tenía. Yo soy un hombre preciso, y así son las cosas mías, la puerta conmigo hizo las veces de carne y de día. Gracias.